De acuerdo a lo manifestado por la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Punta Arenas, Claudia Díaz, dijo que después de 32 días de movilización llegaron a un acuerdo satisfactorio para los funcionarios municipales. Especialmente después de 32 días de movilización pudimos llegar a un acuerdo que fue satisfactorio para los funcionarios municipales. Logramos reponer, con respecto a los puntos del programa de incremento de la gestión, logramos reponer nuestros términos, que eran 15% de componente base, financiamiento fiscal, y eso los funcionarios no podían cumplir con el pago de ese componente, dos años al pago de ese componente, y bueno, las mesas de negociación con fecha de inicio y de término para presentar proyectos. Las autoridades acogieron los cuatro puntos que exigían los empleados, que incluyen la homologación de las asignaciones correspondientes a funcionarios públicos, el reconocimiento de las funciones que desempeñan, solucionan el incremento previsional y la readecuación de las plantas de empleados municipales, que no han sufrido modificaciones desde 1994. La dirigente de los trabajadores municipales lamentó que el gobierno haya solucionado en forma urgente el paro de los funcionarios de aduana. No así, lo mismo que con ellos, que tuvieron que esperar 32 días en paro, con todo lo que ello significó en especial en desmedro de la atención de la ciudadanía. Señalo que este miércoles se reunirán con el alcalde para determinar la forma en que realizarán la atención del público, ya sea con extensiones horarias o de otra forma. La atención al público la inician este jueves. La atención al público la inician este jueves.